La Embajada de los Estados Unidos financiará el Proyecto de Conservación del Complejo Arqueológico Ingapirca. El proyecto presentado por el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura recibirá un financiamiento de 198 mil dólares para enfrentar los problemas de deterioro por el clima y el agua. El fondo fue creado para apoyar a países a conservar su patrimonio cultural y demostrar el respeto que tienen los Estados Unidos por otras culturas. A través del fondo, el Departamento de Estados Unidos apoya a proyectos entre los 10 mil y 200 mil dólares para preservar el patrimonio cultural. El Instituto Nacional va a tener estos fondos, otra vez casi 200 mil dólares de apoyo por la Embajada este año para enfrentar los problemas de daño debido al clima y el agua que afectan al complejo arqueológico Ingapirca. Estamos muy orgullosos de estar trabajando de cerca con el Instituto en esto. Entre las actividades principales del proyecto se va a realizar la impermeabilización de la piedra y la implementación de un sistema de drenaje de aguas de las lluvias en el barranco para evitar la erosión de todo el complejo Ingapirca. Este proyecto de conservación va a estar formado por un equipo multidisciplinario. Vamos a ver un grupo de historiadores, geólogos, ingenieros, arqueológicos, restauradores y químicos, todos trabajando de cerca para preservar Ingapirca para las generaciones que vienen. Para los Estados Unidos, el patrimonio cultural del Ecuador es muy importante, ya que es una parte fundamental de su identidad. Cuenta una historia y permite atender su cultura actual. Además, muestra la relación de la gente con sus legados ancestrales. Informo para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.